Espectro Noticioso Estas son las noticias sobre telecom más importantes. El Instituto Federal de Telecomunicaciones negó a MBS una solicitud para dar televisión abierta en la Ciudad de México. El 8 de septiembre, la empresa de Joaquín Vargas solicitó la autorización para modificar su título de concesión y prestar el servicio de televisión digital abierta. Sin embargo, en una resolución aprobada 6 a 1 con el voto a favor de la comisionada Triana Labardini, el pleno del IFT decidió no aprobar la petición. MBS promoverá los medios de defensa a su alcance para preservar sus legítimas aspiraciones de promover mayor competencia, dar al espectro radioeléctrico un uso óptimo y eficiente y garantizar la plena convergencia de radiodifusión y telecomunicaciones, dijo Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales. El freno que impuso el IFT a MBS es absurdo, porque atenta contra el espíritu de convergencia de la reforma de telecomunicaciones, por lo que se debe analizar de nuevo la solicitud, dijo la comisionada Adriana Labardini. AT&T está interesado en los activos de Nextel y no necesita adquirir los que podría vender a América Móvil, dijo Randall Stephenson, presidente ejecutivo de la empresa estadounidense. AT&T anunció la compra de Usacel por 2.500 millones. Stephenson dijo que estaba interesado en explorar la adquisición de activos en México o de Nextel, propiedad de New Holdings que atiende a 2.8 millones de clientes. Stephenson señaló que México se ha convertido en un país muy atractivo para la inversión. Telefónica desistió de su intento de comprar Usacel debido al precio. Creíamos que los activos de Usacel, a ese precio, 2.500 millones de dólares, no proveían valor para nosotros porque estábamos invirtiendo en nuestra propia red, explicó Ángel Vilá, director de Finanzas y Desarrollo Corporativo de Telefónica. Telefónica registró un avance de 9.5% en sus ingresos en México al tercer trimestre de 2014, para alcanzar 1.196 millones de euros. El IFT sancionará con entre 1.1 y 4% de los ingresos de los operadores que incumplan con los lineamientos de colaboración con la justicia. Obligará a las empresas a tener sistemas que les permitan la geolocalización expedita de los equipos que requiera la autoridad. El IFT inició la consulta pública sobre el anteproyecto de lineamientos que regirán la colaboración entre operadores y autoridades, los cuales prevén la entrega de información en un plazo no mayor a cuatro horas una vez que se haga la solicitud. Los operadores deberán habilitar áreas especializadas con personal exclusivo 24 horas los 365 días del año. Televisa y Telmex iniciaron una nueva guerra legal y mediática en la cual la televisora denunció a Telmex por sabotaje contra Easy, mientras que la telefónica negó las acusaciones y señaló que Televisa no cuenta con infraestructura propia para atender a sus clientes y por ello contrató los servicios de Telmex para atender el call center de Easy. Telmex negó que las afectaciones parciales que sufrió Televisa en un call center hayan sido un sabotaje, sino que fueron utilizadas como estrategia comercial de Easy. El presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, afirmó que su empresa no descarta volver a la telefonía móvil luego de su salida de Yusacel. Televisa siempre ha estado desde su origen, en 1930, en la producción y distribución de contenidos y en las tecnologías que lo permiten. Obviamente, el móvil es una de ellas, explicó el Ejecutivo. Del 18 al 20 de noviembre fue la presentación de ofertas económicas y garantía de seriedad de los interesados en las frecuencias de televisión abierta en México. El IFT fijó como precio mínimo de referencia 830 millones de pesos para las frecuencias de televisión abierta digital. En breves de telecomunicaciones. Chedraui, la tercera empresa de autoservicio más grande del país, entrará al negocio de telefonía móvil en la red telefónica. Chedraui firmó un acuerdo del 12 de septiembre para convertirse en un operador móvil virtual. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá un presupuesto de 2.000 millones de pesos en 2015. Virgin Mobile dijo que su intención no es competir por tarifas, sino por servicios agregados y trato al cliente, porque competir en precios puede llevar a los operadores móviles virtuales a la quiebra. Francisco Gil Díaz, presidente de Telefónica México, dijo estar en desacuerdo con los tiempos establecidos por el IFT para que entre en vigor la portabilidad numérica en 24 horas. Síguenos en Twitter, arroba Media Telecom. Espectro Noticioso.